PYRAMID Vamos a jugar Y ya está Vale Elige tu apariencia Vale Un niga Oye que podemos ser un niga Este niga me gusta Yo querría ser un niga la verdad O este Este es muy típico Y si me Ya me voy a coger este Venga me gustan sus tiras verdes Me recuerda a Blasco Vale Episodio 1 La orden de piedra Bueno Minecraft Story Mode Es como lo dice el nombre Un juego basado O sea Una historia basada en Minecraft Hasta le tienes que hacer Vale El juego salta Nada dura para siempre Y cada leyenda Me callo La orden Illuminati Oh que guay sus skins Gabriel el guerrero Gran espada Como la mía El que manejaba la droga La resto Magnus El hijo puta El que reventaba todo con TNT Porque le salía de la polla Y el arquitecto El que construía cualquier mierda Hasta una polla Hecha de lana rosa Cuatro héroes Madre mía Madre mía Que guay este juego Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que epic está Vale chicos Me encanta este juego Sé que a muchos os gustará Mucho a ver en Minecraft Cuando una historia termina Otra empieza Vale Oh 10 pollos del tamaño de un zombie Eh zombies del tamaño de un pollo Eh pollos del tamaño de un zombie Joder que mola más Patas gigantes Una abominación Ajá Y pasaron de todo lo que hice Oh 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 Que mono Tiene una mascota El cerdito Que gracioso Podría haberlo sacado en español Eh No es para nada raro La gente ama a los cerdos Y a los cerdos Oh oh Pobre cerdito Oh No somos perdedores A quien le importa lo que piensen Joder Así se piensa Hablas con Minecraft Olivia Olivia lo recordará Oh Gana Ahí ahí Anima Anima Que cojones es Un creeper Verá verá Un creeper Oh no No Oh joder tío Tío Mira el cerdo en la polla Tío Pum Hecho Lavado los huevos Te lo ganaste No creas que se va a hacer Buena máscara Aunque podría haber dicho que se lo ganó Porque es que se lo ganó Sí Muy convencente Te ha visto los fuegos artificiales Mmm Un disfra para Rubén Vale Oh Rubén el cerito Mira que gracioso Un Ender Dragon Se ve ridículo Se ve fantástico Vale Se ve fantástico Joder Es que se ve fantástico Oh Javillo 23 Alright Alright Mira que gracioso Estoy listo Ahora si es tu copiloto Vale Tenemos que ir Por así decirlo A un concurso De carpintería Y vamos a ver Los controles ¿Ves? Vale Ya me puedo mover Vale Mirar Una enchalcarte Oh La Endercon Como la Comic Con Voy a hablar con el cerdito Tío Qué gracioso Tío El cerdo Es la polla Vale Así está bien Rubén Vale Joder Me gusta como se ve Mirarle Tío Tienen como Opciones faciales Ya sabéis O sea Lo de Minecraft Se me gusta Como habla No sé Ya me entendéis Vale No sé Qué ha cogido Está hablando Vale Creo que deberemos Irnos ya Vale La trampilla Está súper guay Joder Se lo han currado En este juego Va por capítulo Joder No sé hablar Va por capítulo Joder Joder tío Ojalá hubiera un disfraz De Dragon Que si lo pudieras Poner a tus mascotas En el Minecraft Original Estos son los amigos Carlos Carlos es Vale Axel Cállate Gabriel el guerrero Dios Qué pesado El Carlos Ignoradlo Chicos Ignoradlo Oh El ganador De concurso Conocerá al guerrero No es para tanto Sí Me encantaría Conocer a Gabriel Joder Gabriel es puto amo Joder De todos es mi favorito ¿Sabéis? Sería Agüesome Madre mía Entonces Tu fuente Se ganó la vida Haciendo Letreros Boletos agotados No existe Ustedes son mis únicos amigos Joder tío Qué triste Carlos Para ya Con la invitación Tío Qué pesado Y este año Vale Este año Tienen al cerdo Ojo Ojo Que tienen al cerdo Tienen algo de fe Olivia ¿Qué? Un cachito Una porción Un poquito de fe Esto es lo que necesitamos Ah Y tengo hambre De victoria Madre mía Este tío es el puto amo Se ve que me ha encantado Bien en minecraft Joder tío Carlos Para ya Es solo para construir algo Tienes que hacer algo Para llamar la atención De los jueces Vale Vamos a construir Un pene gigante Como el que hizo Rubius Un pene gigante Con ojos y boca Algo genial Encima de ella Algo terrorífico Un creeper Un creeper Un creeper Un enderman No 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 Olivia no Un enderman no Un creeper Vamos a construir un creeper Los endermans son generales ¿Qué tal un zombie? Un creeper Pero si un creeper es el El alma de minecraft El monstruo que identifica a minecraft ¿Qué tiene de malo su idea? ¿Qué tiene de malo su idea? ¿Qué puede ser totalmente cool? ¿Es cool? Sí Creo que esta es la primera vez que decidimos sobre algo antes de llegar a la competición ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos? Joder vamos Mira el cerdito El cerdito A la de tres Uno Es que este tío Es igual que yo Es igual que yo Oh Vaya puta pena No no broma Oh Eye of the tiger Este juego en la polla What the fuck Tío no Estamos entrenando para construir en minecraft Tío que triste Oh Gabriel Vamos Quitemos esa arena Madre mía Luchando contra pulpos Tío este juego en la polla No Tarantan 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 Madre mía, qué épico. Es igual que la escena de Rook y Balboa cuando entrenaba. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Blasco! ¡Vamos! 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 ¡Llega a los 500U! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pica! ¡Pica como un niño rata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esquila! ¡Esquila! ¡Vamos! ¡Mira el cerdito! ¡Mira la cara del cerdo, por favor, tío! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Tío! Este juego es la polla, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Hi-Fi! ¡Hi-Fi! ¡Madre mía! Tiene un humor bastante picante en todo este juego. Ya sabemos que vamos a construir. Pero ¿para qué tenéis que entrenar? Si eso lo ibas a construir, nada, da igual. ¿Qué cabrones? ¿Perdedor lo serás tú, mamacita la verga? ¡Oh! ¡Lucas y los acelotes! ¡Hombre, el nombre mola, eh! Y las camisetas también. ¡Qué genial! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Si no es la orden de los perdedores! ¡Es la orden de los perdedores! ¡Lucas! ¡Vamos a estos perdedores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Les ha dicho guys en toda la cara! ¡No, no! ¡No, hombre, por favor! Axel, ¿y tú cómo estás? ¡Gilipollas, el Axel! ¿El nombre del equipo? No estamos listos para esto. Pero a ver qué... ¡No es tan difícil! Somos la orden del cerdo. Los rudos delfín. Los maniáticos del inframundo. Los rudos delfín. Me gusta. Suena como un nombre de pirata. A mí me gustan los rudos delfín, aunque la orden del cerdo... De las cerdas... Estaría... Está guay, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto gordo! Y ahí, descojonándose. ¡Qué cabrones! Tío, el Axel me recuerda al típico... Motorista de los años 80. ¡Madre mía! Bueno, chicos, un pequeño corte. Es que tengo que cargar... Un momento la batería. Vale, otro mensaje de Carlos. ¡Madre mía! ¿Qué voy a tener que hacer hasta otro corte solo para...? Vale. Vamos a ir a nuestra cabina. Y vamos a ignorar a todos estos perdedores. ¡Hijos de puta! Vale. ¡Oh! Es que bonito, tío. Si parece Minecraft con los shaders. ¡Tío! Blasco, no sabes que usan unas puertas. Esto es Pokémon, tío. Esto es Pokémon. Vale. Cabina 5. Mirad. Vale. ¡Eso es un faro! ¡Tiene un maldito faro! ¡Un maldito faro! ¡Un maldito 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 faro! ¡Eso es un video intentado! ¡Eso es un video intentado! Vale. Se lo están construyendo un faro. ¡Un faro arcoiris! Un faro suelen... No hay problema. Vamos a ganar. Siempre optimistas. ¡Ahí, joder! No estoy maldito. ¡Tenemos nada! ¡Tenemos una mascota! ¡Joder! ¡Eso es lo que importa! ¡Tenemos un puto cerdo! Puede que perdamos, pero tenemos un cerdo. ¡Gracias! ¡Es la orden de los perdidos! ¡Hijo de este! ¡Qué cabrones son los celotes estos de mierda! ¡Nos estamos buscando! ¡Tiene mucho tiempo para que todos se vea y se muestran a Endercon! ¡Y lo muestran a Endercon! ¡Para que no todos ustedes! ¡Endercon no permite comida o bebida. ¡Comida! ¡Han llamado a nuestro cerdo comida! ¡Cállate tonto! ¡Rubén es comida! ¡No se metan con él! ¡Hostia! ¿Qué puede hacerme un cerdo? ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! ¡A mi cerdo kawaii nada! Vale. Vale, se ve que el jefe es algo bueno o carenciativo. ¡Hola, Petra! ¿Cómo va la vida? ¡Nunca tiempo se va a decir! Pero... ¡Somos optimistas! ¡Hola, Petra! ¡Hola, Petra! ¡Hola, Lupita! ¡Hola, Lupita! ¡No hay problema! ¿Te ayudaste a estos recursos? ¿Te ayudaste a estos recursos? ¿Puedo ayudar a nadie? Vale, no. Se la da porque la han pagado. Vale, si necesitan algo para encontrarme. Vale, si necesitan algo para encontrarme. Es una prostituta, chicos, lo siento. Si necesitan algo. ¡No hay problemas, chicos! ¿Has dicho antes que lo hacen? Por dinero, cualquier cosa, ha dicho antes. Eh... Que gane el mejor equipo. Enseñenle a sus amigos unos modales. ¡Ay, joder! Siempre enseñando. Se van a ser buenas personas. O sea. ¿Es posible ser amable y ganar? ¡Hijo de perra! Ojalá lo hubiera jugado cuando está otra cosa, eh, chicos. ¡Oh, Gabriel! ¡Soy tu fangel! ¡Ocelot! 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 ¡Oh, handshake! ¡No tenemos handshake! No tenemos... No tenemos... A ver, ¿qué saludo? ¿Qué saludo inventamos? El rap de Reston. El látigo del guerrero. Agarre del griefer. El choco del constructor. El... WTF. El agarre del griefer. Los hackers de los servers. Vaya... Vaya mierda, saludo. Lo siento, chicos. Tuve que haber cogido otro vacío. Lo siento, lo siento. Lo siento. El rap de Reston hubiera sido mejor. No puedes hacer esto. Estén con el plan y todo va a estar bien. Vale. Este año los rudos delfín no pueden perder. Los rudos delfín. Además... Hagámoslo. Bien. Además nos viene que ni pintado. Tenemos un cerdo disfrazado de un dragón delfín. Vale. ¡Oh, tenemos que construir! ¡Vamos! ¡Lasco a la X, a la X! Dispensado el juego de Artifis, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Madre mía. Vale, ¿qué hay que impulsar ahora? Chicos, ¿qué hay que impulsar ahora? Vale. ¡Vamos a hacer este creeper! Madre mía. Yo tengo un creeper de peluche, chicos. ¿Os lo habéis contado? Me lo compré cuando era un niño ratilla. Vale. ¡Vaya mierda! ¿Qué están haciendo, chicos? Es que... Bueno, eso mola. Es de redstone, pero... Y eso es una montaña rusa. No sé qué coño era. Da igual. Nuestro creeper es la polla. El momento de la verdad. ¡Oh! ¡Joder, mola! Mola muy guay. Mola muy guay, Blasco 2015. Vale. Mola muy guay. O sea, iba a decir que era guay y que mola, pero... Se van a juntar los dos. Tío, qué... Buena construcción, man. Nigga. Güey. ¡Oh! Sabotaje. Y yo, 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 que mata al cerdo. Como mata al cerdo, entro en el juego y lo mato, tío. ¡Rubén! ¡Qué cabrón, tío! O sea, el tío va a quemarle la construcción y el hecho que el cerdo huya. Vamos a ayudar a encontrar a Rubén. Quédense aquí. Saben las máquinas. Vale. Que se queden ellos. Y yo voy. ¡Yo voy a por el puto cerdo! O sea, esto es para que no se destruyan nuestra... La mierda que hemos destruido. Nosotros para salvar a Rubén. Vale. Bien, vale, bien, bien. Lo hemos salvado. Vale, vale. Vale. Como ahora no lo encontremos, me voy a sentir muy mal, ¿eh, chicos? Muy, pero que muy mal. Vale. Eh... ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Dónde estás? Solo dame un oink si me puedes escuchar. Dame un oink si puede escucharme. ¿Qué hay, joder? Vale. ¿Esto qué es? Huellas de cerdo. Se está haciendo de noche y pueden aparecer zombies. Yo solo digo eso. Vale. Vale. Huellas de... De cascos. Mirad. ¿Cascos? ¿Cascos de qué, eh? ¿Cascos de...? Ah, vale, de cascos. Vale. No hay manera que Rubén lo hizo en su propio. Vale. Oh, una zanahoria. Vale, a los cerdos les gusta la zanahoria. Así que, obviamente, Rubén está ahí. Vale, venga. A la X. Hey, Rubén. Tengo un carret para ti. ¿Dónde estás, hermano? Vale. Cuando al final sea el típico fail de que son varios cerdos, yo me pego un tiro. A ver, por aquí hay algo más. Joder, tío, me encanta este juego. Me gustan los controles. Vale, vamos por aquí. Por aquí está Rubén. Ya, R3, llama a Rubén. Rubén. Rubén, ven aquí, chico. Oh, he oído a algunos cerdos. Me cago en la puta. Es que mis fails se hacen en realidad hasta Minecraft. Vamos, Blasquito. Rubén, ¿estás ahí? Están ahí. Están ahí. Están ahí esos cerdos. Vale. No podía quedarse con los cerdos. No, tenía que irse más lejos. Estúpido cerdos. Pero si tú tienes un cerdo. Rubén. 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 ¿Estás ahí, chico? O Rubén. ¿Eh? No, tío. No, no, no. Joder, no, tío. No. Ah, vale, joder. Solo es el traje. Me cago en la puta. Tú, tío, Rubén. Como muera. Como muera el maldito cerdo kawaii. Vale, apagamos esto. Me encanta el cerdito. Vale. Eh... What? Rubén, Rubén. Por aquí, por aquí, por aquí. Una cueva. Yo que tú no me metería en la cueva. ¿Dónde está el cerdo? Quiero encontrar al puto cerdo. Vamos a mirarlo. ¡Oh! Me cago en la puta. Ahí ya lo habríamos cagado. Vale, venga. ¿Rubén? Vale. ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Vale. Rubén. Rubén. ¿Dónde estás, pendejo? Vale. Fijo que está aquí. O sea... Porque no queda otro lugar. Vale. Rubén. ¡Ah! Pobrecito. Mira, pobrecito. Joder, está ahí temblando. Hey, buddy. ¿Quieres carret? ¡Ah! Mírenle, mírenle. Joder, me recuerda a mi Toby. Tengo un perrito. Estás en grandes problemas. Me alegra verte. Hay que salir de aquí. Me alegra... Me alegra verte. Reuvel lo recordará. ¡Oh! Joder, tío. Qué bonito. ¡Oh! ¡Zombies! No, 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 no. Tío, ahora qué coño... Bueno, no. Creo que teníamos una maldita espada. Dío, yo qué guay. Los zombies, tío, cómo caminan en plan... ¡Me cago en la puta! ¡No, no, 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 no! Un puto... Un puto creeper. Vale, como ahora parezco un Enderman. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! Corre, 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 Blasco, corre. ¡Hostias! Pero cada vez hay más zombies, tío. Esto es The Walking Dead. Ahí, ahí, la espada. Me cago en la puta. ¿Cómo se pega? Ah, vale. Joder, joder, joder. ¡Atrás, joder! ¡Qué atras, Rubén! ¡Coño! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Madre mía! ¡Qué juego de botones, coño! Vale. Solo tenemos una espada. Vale. ¿Tenemos que ir a por el otro? Vale, ahí. Ahí, ahí. Madre mía, pego de puta madre. ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Somos de los putos amos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Aléjate, hostia! ¡Soy noob! No soy noob en este juego. Bueno, sí, se me acaba de romper la espada. Me cago en la puta. Estamos rodeados. ¿Qué hacemos ahora? No, no. No. ¡Oink, oink! No, tío, pobre cerdito. ¡Hostia, hace una araña! Vale, una araña. Eh, no te alejes. Yo te protegeré. ¡Corre! Yo les estoy tirando, ¿eh? ¡Joder, Rubén! Pero ahora es que tú vivas, tío. Como muera yo... Me da igual, tío. Pero como muera el cerdo... ¡Tío, hace una araña! Vale, estamos jodidos. ¡Dos arañas! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Joder, que me viola! ¡Me viola, me viola, me viola! ¡Pulsa, pulsa, pulsa, Velasco! ¡Pulsa! ¡Ah! ¡Me viola, tío! ¡Me viola la araña! ¡Joder, tío! ¡No, joder, tío! ¡No! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Maldita sea! ¡Fuck you, bitch! ¡Ah, fuck you, bitch! ¡No, joder! ¡Qué buena gente! ¡Nos ha salvado! ¡Joder, madre mía! ¡Con un pico! ¡Con un pico se le ha cargado un golpe! ¡Y nosotros varios golpes con una espada en madera! ¡No le hemos hecho nada! ¡Yo no lo entiendo! Vale. ¡Cuidado, Jesse! ¡No quería hacerte fama de cobarde! ¡Se llama Jesse! ¡Vete! ¡Wow! ¡What the fuck! Ya hay dos nether, esto es una locura, Petra. ¿Fuiste al inframundo no es para tanto? ¡Una polla! ¿Fuiste al inframundo? ¡Joder, pero si no tienes ni armadura de diamante! ¡Un diamante! O sea, un diamante por una calavera que es muy difícil de conseguir. Esa es una cosa que chosa. Yo pediría tres. Pero hey, todo el mundo tiene su cosa. ¿Vale? Eh, es verdad. ¿Para qué coño quiere una calavera? No querrá invocar un Wither. Porque eso ya... Vale. Ese diamante. Joder, pero si diamante puedes conseguirlo en cualquier lado. Bueno, es difícil, pero lo puedes conseguir. En un solo día, te vas a la nether, te mataste a un esqueletón. Un esqueleto del Wither. Es bastante guay, la verdad. Joder, y a Nether, ahí, jugársela. Oh, aquí hay temas, pero vamos. Madre mía. ¿Cómo se lo ha dicho? Eh, yo te apoyo. Cuenta conmigo. Madre mía. Y Black Collingón. ¿Quieres que yo vaya conmigo? No, no, no. Eso no es lo que le tienes que responder. De acuerdo. Considera lo que quieras que me considera lo que sea. As long as que pueda venir. Puto, no digas eso, Black Collingón. Just keep crafting table down here. Comes in handy. Bueno, es lo mismo, pero... Since that wooden sword of yours got busted. You're giving me a new one? Even better. You can make your own. Vale. Perdón, chicos, he cerrado la puerta. Vale. Eh, vamos a craftear. Vale, se crafteará igual que en Minecraft o como. Vale, venga. ¿Esto es tuyo? Tengo 40 consoladores. Hay guardado. Madre mía. Vale. Lotería. Se le ha cortado ahí un poco la voz. Ahí. Y lo ponemos aquí. Ahí. Después de eso, aquí. Y aquí. Y ya está. Espadica de madera. Digo, madera. ¿Qué dice, Blasco? De piedra. Tú misma. ¿Cómo que misma? Si somos un tío. Bueno, da igual. Bueno, sí. Un amigo mío creo que me dijo que los subtítulos estaban un poco mal. Pero bueno. Joder. ¿Dónde está el cerdo? La Ender con... Qué guay la Ender con... Chicos, miras a lo lejos. Todos aman a los creepers. Bueno, a los de verdad no creo. La situación es complicada. Vale. Vale. En verdad ese me parecía más buena gente. El que no me parecía buena gente era el que... Joder. Puede que tenga razón. El que no me parecía mala gente era el otro. Y los otros del equipo. Yeah, you might be right. I'm just saying, if you run into him at Endercon. Vale. Tocca con él. Joder, hablemos de él, con él. ¿Cómo era una lectura sobre el poder de colaboración, Petra? Vale. ¿Cómo era una lectura sobre el poder de mis pies? Es corto, pero... Oh, qué cañera. Vamos, vamos, rápida. ¿Recuerdas lo que Endercon era antes de ser cool? ¿Recuerdas lo que éramos nosotros antes de ser cool? No, no, tú no eres cool, lo siento. Te imagino que dice eso. Tan down for a... Vale. Oh, 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 oh. Estamos jodidos. Maldición. Oh, got them. Nos están rodeando, ¿eh? Vale, hay que saltar. Hay que saltar del maldito puente. O luchar. No, no, no. Vamos a saltar. Solo hay una forma de salir de este puente. Hay que pelear, hay que saltar. Vale, hay que pelear, sería muy heavy. Pero hay que saltar, ¿no? Nah, hay que pelear, joder. Vamos a jugárnosla, a ver qué pasa. A lo mejor ganamos y todo. Hay que pelear. Petra lo recordará. Oh, eso es bueno. Joder, no. Vale, me he arrepentido. Son muchos creepers. Vale, vamos. Muere, creeper. Son demasiados, son demasiados. Vale. No quiero morir. No, mierda. Oh. 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 Madre mía. Oh. Qué guay, tío. Vale, está la introducción al juego. Qué guay la introducción. Minecraft Story Mode. Oh. Joder, me gusta. Mirad la música de fondo. Una historia de Ted de Mitchell John. Estefan McDonnell. Vale. Qué cabrón, mirad ahí sonriendo. Vale. ¿Cuál es el mineral de ahí atrás, chicos? Oh. Un creeper detrás. Oh my god. Vale. No, no, tío. No. Los pollos. Los pollos. Los pollos. Ya está, tío. Pobre pollito. Vale. 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 Mirad los murciélagos. Vale. Este juego es la polla, en verdad. Eh. Oh. Vale. Música original del juego por Ana del Lativo. Vale. No voy a leer los putos títulos. Quema, quema. Oh, qué brinca. Se ha pegado un planchazo desde el puente. Se duela un huevo. Madre mía. Bueno, no sé si más se me habrá guardado la partida. Vale. Se requiere algún ensamblaje. Has ganado un trofeo. Vale. Just let me know if you see Ruben anywhere. Ah, Ruben en alguna parte. Oh, mira, tienen caretas. Que la Ender comoda, eh. Vale. Vale. Me tengo que preocupar. Hablaré si lo mío. No diré nada. Me tengo que preocupar. Casi siempre cojo la opción del círculo. O sea, de esto rojo. No sé por qué. Y todo lo demás que has hecho para hacer esto en este momento. Sí. Jesse. ¿Y Petra? ¿Petra? Hey, tú todos conoces a Petra, mi nuevo amigo súper cercano. Estamos súper cercanos. La caga, la caga, la caga. La caga, la caga. Vale. Lo vi, pero no debes saber que estabas haciendo una horda de zombies. No, empezó a atacar. Eso, ¿qué estabas haciendo en el bococuro? Vale. Oh, ganamos, ganamos, ganamos. De puta madre. Joder, el Creeper, decídmelo, chicos. Es la polla, el Creeper. De verdad, ganamos. Bueno, estoy orgulloso, orgullosa de ustedes. What the fuck? Eh, estoy orgulloso de ustedes. Ya sabéis, los diálogos están mal. Pone orgullosa. Esa cosa. Vale, lo del trato, lo de la calavera. Vale. En el puesto de mapas. Bueno, chicos, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy de Minecraft Story Mode. Ya se nos está alargando demasiado, así que bueno, espero que os esté gustando. Hasta la próxima y adiós.